Hola, yo soy Jair Pedroso, director del programa Yo Gerredo. Yo gestiono, yo restauro, yo dono. Esta es una iniciativa que nació para tocar puertas, para tocar corazones, para cambiar vida. Y no solamente para cambiar vida, sino para cambiar maneras de pensar. Es una iniciativa que no ha sido fácil debido a que es un proyecto social humanitario que nace de jóvenes donde no recurrimos a entidades del Estado las cuales hacen estas funciones por obligación o por su labor, sino que decidimos hacerlo desde la iniciativa propia, no solamente motivándonos nosotros, sino incentivando también a personas que a través de su obra pueden transformar esta sociedad. Si bien nos damos cuenta que tenemos la capacidad para construir nuestra propia paz a través de los actos, no es fácil enfrentar un proyecto como esto y menos cuando no hay las herramientas económicas ni materiales para poder sacar un proyecto de esto adelante. Pero con la voluntad de cada una de las personas que en estos momentos nos están apoyando, personas del común que decidieron decir Yo Gerredo, que decidieron convertirse en agentes de cambio, es que estamos logrando lo poco que hemos logrado. Yo Gerredo es una iniciativa que empezó a funcionar desde el 1 de noviembre. Esperamos que pasaran las elecciones locales para evitar de pronto el malentendido de que tenía una influencia política de Equio y el partido. Decidimos hacer esta participación ciudadana posterior a las elecciones buscando que usted despertara la vocación de servicio. No ha sido fácil. Este video hemos decidido grabarlo debido a las inconsistencias que se han presentado. De pronto usted se siente incómodo, se siente afectado, se siente saturado. De las publicaciones que hemos hecho le pedimos disculpas. De corazón le pedimos disculpas porque no es fácil soportarse usted todo lo que uno le publica, pero tampoco es fácil para nosotros mantener este proyecto. Las publicaciones han sido el éxito de Yo Gerredo. Han sido el mecanismo que hemos utilizado para poder lograr el apoyo o las pocas donaciones que hemos recibido. que con eso hemos cambiado muchas cosas. El video decidimos grabarlo por algunas cosas en específico. De pronto hay personas que creen que lo que hacemos al publicar los videos es querer ganar protagonismo y querer figurar como persona, como participante de este proyecto. Y qué triste que la gente piense así cuando un proyecto social humanitario necesita de mucho trabajo para difundirse. En especial que en las redes sociales lo que no es sexo, produce morbo o violencia es difícil que lo compartan, es difícil que lo comente, es difícil que leen line. Entonces para uno es difícil también lograr incursionar en ese escenario donde queremos convencer a tanta gente porque el éxito de lo que hemos logrado hoy día como les manifesté al comienzo es debido a las publicaciones que hacemos. Alguien comentaba ¿Por qué etiquetan tanto? Les pedimos disculpas, de todo corazón les pedimos disculpas, pero es el resultado positivo que hemos tenido. Hemos colocado un video en las redes sociales y en menos de 24 horas tenemos más de mil reproducciones. Son más de mil personas que están aceptando y que están diciendo sí a este proyecto. Que de una u otra manera participan en este proyecto. Son más de mil personas que están diciendo Yo creo en Yoerredo algunas por inconveniente de la distancia o cualquier cosa es complicado que se vinculen al programa pero para eso hemos creado tres modalidades para que usted pueda ser partícipe de esto. Para que usted pueda vincularse a Yoerredo para que usted pueda hacer su aporte a la transformación de esta sociedad que tenemos. Es un proyecto que está en pañales para lo que se quiere lograr. Yoerredo está esperando su participación. Yoerredo está esperando que usted se vicule. Yoerredo en Yoerredo no somos ajenos a ninguna de las donaciones que nos han dado. Todas tienen un propósito. Si bien decíamos que la pobreza muchas veces es el resultado de la indiferencia de todo aquel que tiene capacidad de gestión ante las necesidades del prójimo. No podemos ser ajenos a las necesidades del hermano. No podemos juzgar por nuestras condiciones económicas o sociales. No podemos señalar sin saber que de pronto esas personas son el resultado de sus necesidades. Sin embargo, nada justifica una mala acción. Pero Yoerredo busca eso. No solamente busca llevar un beneficio, sino transformar vidas. Transformar la sociedad que tenemos. Que no es difícil si tú aportas tu grano de arena. Nuevamente le pedimos disculpas a todas esas personas que se incomodan porque lo etiquetamos. Apóyenos. Mire, cada vez que publicamos un video en redes sociales en cuestiones de seguro estamos recibiendo llamadas y mensajes diciendo Mira, tengo esto que donar. Tengo un colchón que donar. Tengo ropa, zapato que donar. Ustedes no se imaginan la ayuda inmensa que es cuando publicamos un video. Amigos, yo tengo los contactos que tengo en Facebook y recurro a ustedes etiquetándolos porque creo en su apoyo. Y creo en el grupo de amistades que ustedes tienen que también nos pueden ver. De pronto a usted no le nazca servir. Pero usted no sabe si por medio suyo hemos logrado conquistar el corazón de alguna persona y hemos logrado el apoyo y la ayuda en donación de alguna persona que esté en su lista de contacto. Por eso le agradecemos. Nos siga apoyando. Siga compartiendo lo que le mandamos. Siga dándole me gusta. Siga comentando. Siga enviándoselo a sus amigos. Comente. Pero sobre todo, donen. Donen que es el resultado que queremos. Es el éxito que tiene yo de redes. La donación. De corazón agradecemos a todos por ser parte de Yo Gerredo. Y no olvides que si donas lo que no utilizas serán útil tú y lo que donas. Yo Gerredo. Más que un proyecto social, una manera de pensar. Y no olvides que 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 no olvides que